Muy atentos a las últimas novedades que tenemos que comentar acerca de la cancelación de Sálvame y la llegada de Sandra Barnett a las tardes a partir de la próxima semana. Su nuevo programa ha sido presentado esta mañana en una rueda de prensa en la que se han dado más detalles de cómo será y en la que también se ha revelado la lista completa de colaboradores. Durante los últimos días ya se habían avanzado algunos de los nombres, generando bastante polémica por cierto, y visto lo visto yo creo que esta polémica va a ir en aumento, porque efectivamente lo que nos vamos a encontrar va a ser un auténtico batiburrillo, gente muy desconocida en su mayoría, salvo alguna excepción, que está bien que haya caras nuevas si nadie dice que no, pero todo en su justa medida. Y os mentiría si dijera que este nuevo programa promete. Vamos a darle tiempo, porque hasta que no lo veamos tampoco lo podemos juzgar, pero la pinta que tiene es bastante regulera. Dicho esto, vamos ya con algunas de las claves que se han dado sobre Así es la vida, que es como se llama este nuevo programa, que como digo ha sido presentado esta mañana en una rueda de prensa ante los medios, en la que han intervenido los presentadores, Sandra Barneda, César Muñoz, que será copresentador, y que antes estaba en Canal Extremadura, yo creo que se trata también de una cara desconocida para el público general. Y ojo, muy importante esto, en esta rueda de prensa también ha hablado el director de contenidos de Mediaset, Manuel Villanueva, quien yo creo que se ha dado detalles bastante relevantes acerca de lo que está por venir en Telecinco, sobre todo con este nuevo programa, que recordemos que viene a hacer un poco de transición entre el final de Sálvame y la llegada de Ana Rosa Quintana en las tardes a partir del próximo mes de septiembre, pero que no obstante, Villanueva ha dicho que si el programa funciona bien, que no descartaría que acabase saltando a otra franja distinta, que en caso de que las audiencias sean buenas, cosa que evidentemente está por ver, pero que si resulta que hay sorpresa y el programa hace buenas audiencias, que intentarían encajarlo en otro hueco a partir de septiembre, que hoy en día es muy difícil el crear marcas y que si con este programa lo consiguen, pues evidentemente es algo que tendrán que aprovechar. Luego, otra cuestión importante a la que ha respondido el director de contenidos de Mediaset, acerca del final de Sálvame, que qué va a pasar con el equipo y con los colaboradores del programa, que si en este nuevo programa, que recordemos que es de la productora Cuarzo, no tiene nada que ver con la fábrica de la tele, pero que se abrirían la puerta a contar con gente del equipo de Sálvame, y que cae de cierto en esa noticia que trascendió en su momento que se dijo, que los colaboradores de Sálvame iban a estar vetados en este programa. En este sentido, Villanueva ha sido tajante y ha dicho lo siguiente, No hemos vetado a nadie de Sálvame, queremos abrir la lista de colaboradores a todas las franjas de edad. El equipo que ha hecho Sálvame se merece un descanso después de acompañarnos diariamente durante 14 años. Con el tiempo, no sabemos si volverán, puede que sí o puede que no regresen a la tele, pero ahora mismo no tiene sentido tirar por el continuismo, se merecen un descanso después de 14 años. Es decir, que yo creo que queda bastante claro, que por lo menos a día de hoy no tiene la intención ni de contar con nadie de Sálvame ni parecérselo más mínimo, pero que en un futuro nunca se sabe. Y ahora ya sí, vamos con la lista de colaboradores, bastante extensa por cierto, mucho nombre, mucha variedad, mucho desconocido también, ya lo vais a comprobar, y como decía al principio del vídeo, pues la sensación que da es que es un auténtico batiburrillo y que tenemos de todo, desde cantantes hasta periodistas del corazón, pasando por los habituales exconcursantes de realities, una mezcla un poquito extraña a mi opinión, pero juzgarlo vosotros mismos. Entre esos colaboradores se encontrarían Pedro García Aguado, Ken Appeldorn, Belinda Washington, Beatriz Trapote, Cristina Rodríguez, Ana García Lozano, Patricia Cerezo, Antonio Sánchez Casado, Rosa Villacastín, Gema Fernández, Johanna Bonet, Marc Leirado, Ángel Moya, Suso Álvarez, Naomi Asensi, Melody, Alberto Moreno y Marta Barroso. Estos nombres se sumarían también a alguno que ya conocíamos en los últimos días, como fueron los casos de la periodista Marina Snal y de la cantante Soraya Arnelas. Yo no sé lo que va a salir de aquí, pero se nota evidentemente que esto no deja de ser un programa para una época muy concreta y que evidentemente con el tema de los colaboradores pues tampoco iban a tirar la casa por la ventana. ¿Qué más se ha contado en esta rueda de prensa de cómo va a ser este nuevo programa Así es la vida? Pues os cuento. La idea de Así es la vida es que recoja la última hora de las noticias de interés social a través de directos y reportajes, las novedades en el mundo de los famosos y de los grandes eventos del verano e invitados dispuestos a integrarse en la atmósfera del espectáculo de espontaneidad que invadirá el nuevo plató en el que se desarrollará el programa. Quieren que sea un espacio abierto a la actualidad y al entretenimiento con un punto de vista desenfadado y divertido en un ambiente de espontaneidad, improvisación y buen rollo. Importante también lo que se dice de que también habrá espacio para el corazón. El equipo de reporteros estará presente en los grandes y más glamurosos eventos sociales del verano y en los lugares de vacaciones y de celebración de los famosos para ofrecer una crónica social con un tono desenfadado que será comentada tanto por los presentadores como por los colaboradores. Villanueva ha puntualizado también que el programa no contará con un bloque de política como tal, que si es posible que los temas políticos se puedan tratar puntualmente, recordemos además que estamos a un mes de las elecciones generales, o sea que es inevitable que la política se acabe tocando, pero que no es algo que vaya a tener prioridad. Una última cuestión que también han aclarado en esta rueda de prensa es si el equipo que estará detrás de este programa tendrá algo que ver con el que dentro de varias semanas ocupará también el hueco del deluxe. Que recordemos que cuando el deluxe también se levante de la programación, se ha anunciado otro programa de la productora Cuarzo y también presentado por Sandra Varneda. En este caso lo que han aclarado es que serán dos programas diferentes con dos equipos diferentes, que lo único en lo que coinciden será en la presentadora. Bueno, pues esto es lo referente a este nuevo programa, así es la vida, yo creo que ya sabemos todo lo que podía saberse antes de que se comience a emitir, así que ya solo queda esperar al lunes. Y luego ya que cada cual saque sus conclusiones, y ahora de lo que hay que hablar es de la despedida de Sálvame, con ese programa especial que están preparando para mañana, y con un hombre en el que siguen puestos todos los focos y que seguimos sin saber si participará o no participará, y ese es nada más y nada menos que Jorge Javier Vázquez. Ahora mismo es la gran pregunta que quién lo iba a imaginar, si Jorge Javier Vázquez estará o no estará en el último programa de Sálvame. Bueno, pues atentos, porque las últimas noticias que siguen llegando sobre el presentador de Badalona son cuanto menos desconcertantes, ya sabéis todo lo que ha trascendido últimamente, acerca de qué es lo que le ha ocurrido realmente y qué habría detrás de esa baja médica. El confidencial contó que el día que se filtró la noticia de su despido, de que Borja Prado quería liquidar su contrato, por lo visto el impacto que le causó a Jorge Javier fue tal que tuvo que acudir al hospital con una subida de tensión, y en este sentido siguen trascendiendo más detalles como los que se cuentan en esta noticia del portal Informalia. Crece la preocupación por la salud de Jorge Javier Vázquez, y se citan unas declaraciones textuales. Ha ido al hospital para hacerse pruebas. Se cuenta que hace ya 18 días que el presentador estrella de Mediaset anunció su retirada televisiva con un mensaje en Twitter que hizo saltar las alarmas. Que las causas de esa desaparición siguen siendo un misterio, y aunque muchos apuntaban a una leve depresión o crisis de ansiedad, parece que hay algo más, ya que le han visto entrar en el hospital. Jorge Javier Vázquez, al que vimos por última vez el pasado día 26 en una salida con Rocío Carrasco, lleva días visitando un conocido centro médico, tal y como han podido corroborar varios reporteros gráficos, según ha desvelado Diego Arrabal. Le siguieron hasta el hospital y se supo que le estaban haciendo pruebas, ha dicho en su canal de YouTube. Si no lo dice él, yo no puedo hablar de lo que le pasa, pero vamos, un problema de salud es. Además de todo esto, se recuerda también el famoso episodio de el ictus que sufrió en 2019, y todo el historial médico que arrastra a Jorge Javier, que no es poco precisamente. Se habla también del susto que se llevó el pasado verano, cuando estaba de viaje en Perú, y tuvo que ser ingresado por un edema pulmonar que le provocó el balde altura. Y luego además, se recuerda también otra revelación que el propio Jorge Javier hizo hace unos meses, desvelando que le habían hecho varias pruebas médicas, después de volver a España de sus vacaciones, y que le dijeron que se había traído un virus que no lograban identificar. Así que yo creo que está bastante claro que Jorge Javier no está para fiestas precisamente. Pero dicho todo esto, veremos a ver qué sucede mañana y si le tendremos presente o no en esa despedida. Que yo tampoco descartaría la posibilidad de que aunque no tengamos a Jorge Javier de cuerpo presente, pues si le veamos intervenir, por ejemplo, con una videollamada, si realmente esos problemas médicos que sufre, pues le impiden acudir a las instalaciones de Mediaset. ¿Puede ser otra posibilidad? ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Jorge Javier Vázquez estará finalmente en esa despedida de Sálvame? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.